¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, Joder! Le va a dar un poquito más Atención No me jodas Atención 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 ¡Gracias! 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 Esta es la más fuerte ¿Tú sabes cómo tengo que recoger esto? ¡Es medio de una molleja! Lo has dicho bien, ¿no? Sí Maestro, así que he dicho Es que es otra vez, ¿no? Luego ya está ¿Ya? 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 Maestro, más o menos Ahora para ayudar Ah, no, para ayudar ¡No me jodas, mío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!